Los alumnos de la escuela primaria Sullivan's Island están aprendiendo junto al mar. Ubicada justo detrás de un bosque marítimo y directamente adyacente al océano Atlántico, nuestra escuela es una magnet constituyente, con un tema a nivel escolar de estudios del medio ambiente costero. La zona de asistencia del vecindario incluye Sullivan's Island, Isle of Poms, Goat Island y Dewey's Island. Además, los alumnos de Mount Pleasant, Awendau y McClellanville pueden solicitar asientos disponibles desde kindergarten hasta quinto grado. En Sullivan's Island Elementary, nuestro personal brinda una experiencia de aprendizaje de vanguardia al implementar la visión de nuestra escuela. Desarrollar alumnos basados en la investigación, equipados con las habilidades para explorar y contribuir como administradores del mundo y nuestro medio ambiente. Los alumnos aprenden sobre el entorno costero a través de experiencias auténticas, de matemáticas y ciencias en el laboratorio de ciencias, el sendero natural y la playa contiguos y el jardín de la escuela. Los alumnos crean modelos regularmente, trabajan en grupos para resolver problemas y comparten sus ideas mediante el habla, la escritura, el dibujo y la tecnología. Nuestros maestros del laboratorio de ciencias costeras enseñan conjuntamente con los maestros de aula para centrarse en la instrucción científica interdisciplinaria. Alineamos e incorporamos el marco de alfabetización oceánica, los estándares académicos de Carolina del Sur y los indicadores de desempeño en ciencias y las prácticas de ciencia e ingeniería de la Asociación Nacional de Maestros de Ciencias en todas las áreas temáticas. Las lecciones del laboratorio de ciencias se basan en las unidades de estudio de ciencias del aula, agregando una conexión con las ciencias marinas. Las clases de área especial en Sullivan's Island Elementary incluyen un programa de exposición al español, arte, música, educación física y tecnología. En Sullivan's Island Elementary, nuestros maestros y la comunidad están comprometidos con la innovación continua y la mejora educativa. Una de nuestras citas favoritas es, individualmente, somos una gota. Juntos, somos un océano. Por Satoro. Trabajamos juntos para crear un entorno de aprendizaje que cultive el pensamiento crítico, la comunicación, la colaboración y la creatividad, mientras los alumnos exploran todas las cosas que conforman nuestro entorno costero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!